Señores no me avergüenza Haber nacido en un jacán Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Matando aunque otro animal Aprendí a domar caballos Después a volar aviones La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Me gusta el aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Tengo amigos descansando En diferentes estados Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La río mal no recomiendo Andense con más cuidado El hombre que trae guaraches De correa Hay que aprenderle Nunca corte los papaches Si su color es Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu estés Ya cayó el sol en los pinos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente Se jugó el águila real Como lo había prometido Ninguna ley de la tierra Jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos Lo firma Amado Carrillo Logró el control Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Cierren sus cuentas señores Los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Y avanzamos Con los corridos grandes De cadetes de Linares Un día veintiocho de enero Como me llena esta fecha Adolamberco Quintero Lo sella una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son la que trayeta Y a cerquita del salado Rugieron dos R-15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del aperto Quisiera que fuera tuerto Pero señores es cierto Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puyaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Tanto el balde se llamaba A las tres por separado Verdad sea que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la posta El charco azul María Inés Estela era de Reynosa La maldrama de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a saltos valde Y avanzamos De los corridos grandes Desde la Sultana del Norte Por las margenes del río De Reynosa hasta el areno Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron timas de león Generoso garzatano Y los hermanos del fierro Uno que otro americano A todos los más valientes Atraiciólos al matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a más salvo Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a ser dos jornadas A loco de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitario Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Y el delicia pavián Que le va de semestral Que le va de semestral Que le va de semestral Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Música Con una bandera en alto De los Estados Unidos Música Onde ando cual si estuviera Festejando haber vencido Y en señal de bienvenida También un moño amarillo Música Así hay que estar esperando A todos nuestros soldados Música A los que volverán vivos Y a su patria victoreando Y a los que por infortunio Hemos de estarlos velando Música Música Héroes ya fueron todos Los muertos vivos y heridos Música Los prisioneros de guerra Y los desaparecidos Nos demostraron con creces Amar a Estados Unidos Música El presidente Igor Puch Fue el héroe principal Música Se expuso a que todo el mundo Lo pasará a criticar Pero entre el hito y el ver Logran liberar a Irak Música Yo respeto las ideas Yo respeto las ideas De muchos conciudadanos Música Pero si George Puch no actúa Podría el mundo estar en mano De un ser de los más viejos Y el peor de los humanos Música Que viva Estados Unidos Que viva nuestra bandera Música Viva el presidente Bush Y con el héroe de Inglaterra Que van todos los soldados Que ganaron esta guerra Música Es cierto te falle lo reconozco Es cierto que te amé como a ninguna Es cierto que por ti me estoy muriendo Tan cierto como que existe la luna Música Mujer en la debilidad del hombre Música Creaciones con belleza diferente Música Motivo de las muchas tentaciones Música Han hecho al hombre que pierda la mente Música Es cierto te falle lo reconozco Música Te juro que fue el cuerpo solamente Música Mi mente y corazón no te han fallado Pues nunca he dejado de quererte Yo sé que te fallé pero hoy te pido Una oportunidad si puedes darme Suplico tu perdón y me des tiempo Música Para reconquistarte Música Música Es cierto te falle lo reconozco Música Te juro que fue el cuerpo solamente Música Mi mente y corazón no te han fallado Música Música Pues nunca he dejado de quererte Música Yo sé que te fallé pero hoy te pido Música Una oportunidad si puedes darme Música Suplico tu perdón y me des tiempo Música Para reconquistarte Música Para reconquistarte Música Para reconquistarte Música Llegaron a Cuyacán y se internan en la sierra Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados no dan con su madriguera A todo lo han hostigado, a quien le dijo el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás del bien es la envidia El M llegó a la meta y por eso se destigan Hizo el gobierno a pesarlo, se les volvió con de hormigas Quien sabe hacer bien las cosas, siempre se evita problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de las hienas Colmenas muy ajumas, que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos El hombre muere en la raya, con el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, rayo el pento por mi raza En Caborca la cosecha Sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar, traeme esa merta Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que esta lavada si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra esquinita Ya está cerca la frontera Los de Ryan y Jack Paguel Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tenían que burlar los nigras Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Si tú supieras Cuánto te quiero Si tú supieras Cuánto te extraño Que por las noches No más suspiro Si no te miro Si no te miro Es puro llorar Yo quisiera Que nunca te fueras Porque al marcharte Porque al marcharte Me vas a olvidar Yo quisiera Que nunca te fueras Porque al marcharte Porque al marcharte Me puedes matar Yo quisiera Que nunca te fueras Que nunca te fueras Porque al marcharte Me puedes matar Me puedes matar Me puedes matar No se que traigo en el pecho Que no me deja reír Que mala estrella Que mala estrella Me guía Que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Trabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si le gustó Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Fue una mujer muy bonita Fue una mujer muy bonita Fue una mujer muy bonita Si le gustó otro camino Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita 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 En medio de efe Ciudad de Critical Ciudad Victoria y Tampico Tiene un lindo mercadito con sus grandes experiencias Y su plaza principal frente de la presidencia La presa de San Lorenzo y el ingenio de Aron Sáenz Rodeado de sus ejidos con su gran cañavela También el río Guayalejo con sus aguas permanentes Riega toda la pradera y alimenta a mucha gente En ganado no se diga, tiene mucha calidad El rancio de lebanito, las flores y el aquichá También en agricultura se le compite a cualquiera Ese rancho la morita con sus mangos de primera Ya dibujé mi pueblito, de la igreja está cerquita Si van por la nacional, se dan una vueltecita Que bonito es lo bonito, si hay jugada y sobra cancha Cuando pierdo no me aguito, pago y pido la revancha Para que amarrar cortito, siendo la calle tan ancha En San Luis yo soy nacido, tierra que también da gallos Me apasionan los corridos, las hembras y los caballos Como no soy presumidos, mis asuntos me los caídos Como soy buen potosino, me emociona el caribeo Y hasta el toro más ladino, siempre tal lo jineteo Ando solo en el camino, ya mi gusto me paseo Hizo mi Dios y la suerte, que naciera el poque suma No me espanta ni la muerte, y no es porque eres pesuma Pero soy de raza fuerte, que no le da ni la rioma Como parte de mi atuendo, traigo mi cuarenta y cinco Con el que me habla me entiendo, al que me grita le rinco No me tosan, que no le rinco No me tosan, que no le rinco No me tosan, que no siento, ya ningún culto me linko Soy un hombre sin temor, que no le rinco Soy un hombre sin temor, que ni la hueso de espanta Soy el de San Luis señores, que en cualquier terreno caja Leonardo tenía treinta años, cuando se fue de este mundo Leonardo tenía treinta años, cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan, de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casa con una güera Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente, que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado Si me ves que muestro indiferencia Si me ves que poco te hago caso Tienes que saber que por prudencia Tuve que apartarme de tu lado Por tener tranquila mi conciencia Los besos de amor que yo te he dado Y lo que te dije fue sincero Nunca he pretendido hacerte daño Tienes una vida por delante Yo no puedo dejar mi pasado Te dejo ir Contigo se va parte de mi vida Disculpa por no hallar otra salida No sé qué es lo que voy a hacer sin ti Vete ya Vete ya No quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me esté quemando Quiero que ya te olvides de mi Disfrute contigo cada instante Vuelo más hermoso que he vivido Duele pero tengo que dejarte Sé que estoy haciendo lo debido Sé que nunca dejaré de amarte Te dejo ir Contigo se va parte de mi vida Disculpa por no hallar otra salida No sé qué es lo que voy a hacer sin ti Vete ya No quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me esté quemando Quiero que ya te olvides de mi Quiero que ya te olvides de mi vida Quiero que ya te olvides de mi vida Quiero que ya te olvides de mi vida Música Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos todos juntos Música Me dicen que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región No conozco en la región Alguien que se haya rajado Música En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Música Me gusta el sombrero ancho Y andar el camino real Todos me llaman Don Pancho Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho Y yo soy el caporal Música Orgullo soy muy ufano De esta tierra norestense Por suerte Por suerte soy mexicano No lo dude ni lo piense No amanece bueno y sano El que diga usted dispense Música Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas Grandotas Y chaparritas Hay de todo En la región El guapa En Tamaulipas La redoba En Nuevo León Música Música Hoy los del Señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Aunque yo nací en Durango Si recuerda los nevares Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Música Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño Lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Música Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Música Música Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Música Me apagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Un años que llevo muerto Música El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Música En Bryan, Texas, señores Hay un gallo que está invicto Música Juan Quince triunfos al hilo Y es colorado retinto Apilando su navaja Música Estaba Eduardo Baraja Música Siempre había sido mi sueño Siempre había sido mi sueño El tener un gallo bueno Música Que fuera Macle y Juan Hatcher Que estuviera en mi terreno Para hacerla a mi manera Música Se me ha concedido el sueño Música Un día llegó aquel pollito Hasta las puertas de Eduardo Y a todos los contrincantes El ronco empezó a matarlo Porque creían que ese gallo Música Tenía un pacto con el diablo Música En Hueito, Texas, señores En Rosenberg y en Luciana Música Y en Bryan, Texas, señores Juegan cada dos semanas En Palenques, clandestinos Música Apostando mucha lana Música Dándole grano a los pollos Música En un ranchito apartado Música Allá encuentran a Barajas Con su gallo colorado Nomás llévenle billetes Música Ya con esta y me despido Ya me voy a respirar Música En Bryan esta baraja Pa' los que gusten mandar Pa' ver quién viene a quitarle Música La costumbre de ganar Música Música Cuando yo muera Como te agradecería Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Como te llamé el metal Música Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Música Por las noches Cuando agarro la doncella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Comienzan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Por las noches Cuando agarro la botella Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Comienzan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Un pelotón de soldados A Peña Blanca llegaron Música Preguntando por Yolanda Y donde estaba su rancho Música Ahí estaba Chacho Luna Y era el que estaba escuchando Música Se montó en su camioneta Él iba casi volando Música Música Cuando llegó aquella casa El hombre bajo ha apurado Música Por ahí vienen los soldados Por usted andan preguntando Música Música Cuando se retiró el hombre Música Y los soldados viajaban El capitán preguntaba Música Donde se encuentra Yolanda Música Música Con una voz muy serena Música Nada más le contestó Música 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 Yo soy Holanda Cantú Que se le ofrece El señor Música El capitán le contesta Quiero revisar su rancho Música 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 Cuando llegaron al rancho Esta es la pista, soldados Pero el soplo no les dijo Que aquí entreno mis caballos Ya con esta y me despido De la pista y los soldados Y Yolanda muy seguido Pa' visitar a su rancho De Sinaloa no dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo reconocido Jesús Montaño Su nombre Discarre el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos De Sinaloa Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió En su toca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de Mendoza Los llagas lo despedía La noticia dolió mucho Era un amigo especial Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo No lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo Siempre los recordaré Vayan batazos de largo Vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo A cantarle las palomas No se olviden sus amigos Es lluvia y montaña en Sonora Música 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 Como este caso no hay otro Se los puedo asegurar Un hombre grande de edad Defendió con dignidad Su rancho allá en Tamaulipas Que le quisieron quitar Música Originario de Allende Estado de Nuevo León Música Alejo hogar el satamés Empresario de valor Las madereras del salto Con sus hermanos fundó Música Pero el 13 de noviembre del 2010 Le cambió Música Un comando bien armado Con don Alejo llegó Exigiéndole su rancho Pero él les dijo que no Música Le dieron 24 horas Para su rancho dejar Música Música Pero don Alejo Garza Ya preparaba su plan Reunió a sus trabajadores Y los mandó a descansar Música Como era un buen cazador Su estrategia la aplicó Música Y en las puertas y ventanas Sus armas las preparó Cuando llegó el grupo armado Él solo los enfrentó Música 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 La última cacería Que el destino le otorgó Música Fueron cuatro pistoleros Y dos heridos dejó Le tocó morir peleando Ese hombre de mucho amor Música Quiero cantar un corrido Si me permiten señores Un crimen Un crimen que ha conmovido Un crimen que ha conmovido Al poblado de las flores Mataron a un buen amigo Llamado Música 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 De Houston había salido A ver a sus familiares Tenía a sus seres queridos Viviendo en aquellos lares Limón, hermanos y tíos Y también su padre y madre Todos los de su familia Una fiesta organizaron Había bastantes amigos Cerveza y muy buenos tragos Para alejarles la vida Había un conjunto tocando Las ocho y media serían Todos se estaban tomando Frente a donde ellos vivían Se estacionó un carro blanco Los pistoleros venían Especialmente a matarlos Música Llegaron a donde estaban Saludando a los presentes Miraron al que buscaban Y en forma muy de repente Los dos sacaron sus armas Y vomitaron la muerte Música Con diez impactos mortales Se desplomó agonizando Todos sus familiares Trataban de reanimarlo Mientras que los criminales Huyan en el carro blanco Música Aquí termina el corrido Yo me despido cantando Se queda un cuerpo tendido Sus familias implorando En una casa una viuda Con un niñito llorando Música Andan buscando a Beltrán Los machos y la cordada Música Yo no sé que onda traerán El señor no debe nada Querían llevarlo al penal Ayer en la madrugada Música De nada les va a servir Si no llegan a agarrar Música Las rejas no se abren solas Pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene Escaparse del penal Música Llama donde quiera Y más en la capital Escuargo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música Música Se ha paseado por Colombia Argentina y Puerto Rico Música Tiene cierto magnetismo Pues tiene muchos amigos No más porque lo merece Tiene más de cien corridos Música No más un pendiente Tiene Es el de su hermano Alfredo Música Varios de sus enemigos Ya le pusieron el dedo Pero va a desampanarlo Con dinero baila el perro Música Música En botas blancas Te dicen De fama internacional Lo reclaman donde quieran Y más en la capital Escuargo de pura sangre Que siempre brinda el corral Música Señores de sus enemigos No me avergüenza Ver nacido en un jacán Música Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Más tanto que otro animal Música Música Aprendí a domar caballos Música Después a volar aviones Música La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Música Me gusta la aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho Que el negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Tengo amigos descansando En diferentes estados Música Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La rima lo recomiendo Música Andense con más cuidado Música El hombre que trae guaraches Correa Hay que aprenderle Música Nunca corte los papaches Si su color Es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu estés Música Ya cayó el sol en los pinos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente Música Vuelve conmigo Vuelve conmigo Por favor Por favor Cariño de oro Que yo me muero Por estar Juntito a ti Música Pues tú bien sabes Que eres mi Dino tesoro Música Porque te adoro Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas A mi Música Pues por tu ausencia Me consume La tristeza Música Desde que te fuiste No te pones No te pones Tigo olvidar Música Es tu cariño Lo que a mi Más me interesa Música Cariño de oro Ven termina Ven termina Mi pena Música Eres mi cielo Y lo que Más he querido Música Y mi cariño Siempre ha de Ser para ti Música Con tanto anhelo Pensando Yo he vivido Cariño de oro Solo serás Para mi Música 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 Eres mi cielo Y lo que Más he querido Música Y mi cariño Siempre ha de Ser para ti Música Música Con tanto anhelo Música Pensando Música Yo he vivido Música Cariño de oro Solo serás Para mi Música 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 Tu amor se va muriendo Poco a poco Música Música Y tú no haces nada Por salvarlo De la muerte Música 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 A un abismo negro Va cayendo Tu cariño Música Música De un tiempo para acá Hay ratos que Ni quiero verte Música 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 Sabes que yo te quise tanto, tanto Tú como un cazador el corazón me atravesaste No viste que mi amor era el único en su especie Solo como un trofeo en el olvido me dejaste Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Cosita ¿Dónde está la vida mía preciosa? ¿Dónde está el amor grande de la vida? Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Demetrio le dice a Lola Vengo a llevarte a mi lado En aquella palma sola tengo mi coacuenciado Y si mi amor no te estorba Nos vamos de este poblado No puedo marchar contigo Porque mis padres se oponen No quiero ser el motivo Ni quiero manchar su nombre Para ellos sería un martirio Que me fuera con tu nombre Demetrio muy ofendido Desenfundó su pistola Le disparo cinco tiros A la pobrecita Lola Prefiero hacer un martirio Antes que dejarte sola Se fue a la sierra Demetrio Huyendo de su delito Su cabeza tiene precio Como cual es bien proscrito Nomás por aquel desprecio Nomás por aquel caprillo Su cuaco es una centella Por montes y temporales Demetrio no deja huella Platican los federales Tan lejos como una estrella Tan lejos como una estrella Navega por el zonares Está creciendo su aureola Su nombre se hace leyenda Nomás por matar a Lola Cabalga por esa senda No busca ni se hace mola Y no ha habido quien lo aprenda Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos todos juntos Me dicen que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región Alguien que se haya arrancado En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Me gusta el sombrero ancho Y andar el camino real Todos me llaman Don Pancho Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho De cabrones tengo un rancho Y yo soy el caporal Orgulloso y muy ufano Orgulloso y muy ufano De esta tierra noretense Por suerte soy mexicano No lo dude ni lo piense No amanece No amanece bueno y sano El que diga usted dispense Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas y chaparritas Hay de todo en la región El guapa cuenta maulipas La redoma en Nuevo León Debajo de este cielo Con tan bonita luna Voy a decir que te amo Como no amé ninguna También le doy las gracias A la naturaleza Que te hizo tan hermosa De los pies a la cabeza Mi amor es todo tuyo Como tu vida es mía Y quiero que me beses A plena luz del día Y en el amor no existe Diferencia ni edades Y si la gente dice Que soy a Santa Cuna Al diablo las verdades Que el radio tenga fuerza Pa' hacerte lichosa Pa' hacerte sentir Que tú también me amas Y que de mi vida No te quieres ir Porque al cerrar la puerta Ya nadie nos detiene Mi amor estando solos Sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Debajo de este cielo Con tan lindas estrellas Para hacerte un collar Para hacerte un collar Bajaré las más bellas Y con todos mis años No dejaré de amarte Yo ya soy otoño Y tú eres primavera Y tú eres punto y aparte Mientras el radio tenga fuerza Pa' hacerte lichosa Pa' hacerte sentir Que tú también me amas Y que de mi vida No te quieres ir Porque al cerrar la puerta Ya nadie nos detiene Mi amor estando solos Sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene De Villagran, Tamaulipas Otro corrido les traigo Música La muerte de Juan Lozano Que desde el cerro mataron Con carabina de lente De lejos De lejos lo venadearon Música Con el señor polo estrella Platicando se encontraba Música Cuando se escuchó un balazo De un treinta que disparaba Y a los pies del comandante Juan Lozano agonizaba Música Oración Morales fue El que a Juan lo ven a Dios Música Y hasta le llevó un corona Y al panteón lo acompañó Nadie sospechaba de él Él mismo se presentó Música Suelten a esos inocentes Yo fui quien a Juan mató Música Música Porque fue mucho ganado El que él a mi robó Música Ya no me debe nada Con su vida me pagó Música Juan Lozano era hombre rico Apreciado Apreciado por el pueblo Música También era muy astuto Para robar a ganaderos Y para arreglar sus broncas Tenía sus pistoleros Música Ahora sí Ahora sí o no le creía Que de cerro disparó Música Pero la evidencia hablaba El casquillo ahí quedó Año del cincuenta y seis Este caso sucedió Este caso sucedió Música 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 Primero uncieron la yunta Música Y pegaron la carreta Música Fueron a traernos más Música Muy dura estaba la seca Música Las vacas en el corral Música 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 Era ese que el coronado Y su hijo De quince años Encillaron los caballos Viva el muchacho montado También llevaban pistolas Y sus rifles O chavados Música Cuando estaban chamuscando Ese quien Le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa Nunca sigo al pueblo En el pueblo Están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Música Tú y tu mamá Me esperabas Música Afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un ganado Música Ramón estaba tomando Con cuatro De sus hermanos Música A que has venido A que has venido Ese quien Que es lo que me estas cobrando Música Yo a ti no te debo nada Ahorita Te vas largando Música Se acabaron las palabras Música Yo maté a Ramón Yacelso Cuando salí a la calle Música Tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro Cuando me acuerdo Música Música Por si algún día me matan Música Nunca vayas Música Para bravos Música No digas quien fue tu madre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú Ellos son Ellos son Ellos son Mis enemigos Música Cuatro mil pas Tan solo han quedado Música Música Cuatro mil pas Tan solo han quedado Música Música De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Música Los potreros están sin ganado Música Toditito se acabó Ay, 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 ay Música Si ya no hay palomas Ni flores Ni flores Ni aromas Todo Se acabó Música Música Me enfrentarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Música 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 El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Música Música Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Música Música Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros Música Música La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Música Música Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa ¿Por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita Ahí descargó el primer cuerno Música Música No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeados Música Todos calaron sus cuernos Hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música 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 De llano blanco durango Música Cansado de la pobreza Me fui para California Con la esperanza de hacerla Las injusticias son grandes Música Pero el que siembra cosecha Música Los negocios que yo hago Hay gente que les afecta Sé que me busca el gobierno Y para que se molesta Si me pasa en Culiacán Música Con la gente que me aprecia Música Me gusta que me respeten Y también sé respetar No soy de los que preguntan Ni tampoco hablo de más Yo dejo que corra el agua Música 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 No crean que me la recargo Pero ya se han dado cuenta Que soy nacido en Durango Que hasta el Diosán me respeta Mi nombre es Óscar Olivas Música Y el que me busca me encuentra Música Los movimientos que yo hago Los hago en forma discreta Me muevo pa' todos lados Por aire, mar y por tierra Porque allá en el otro lado Música Con impaciencia me espera Música Nos vemos en Culiacán En la tumba De Malverde Voy a llevarle la banda Solo para agradecerle Y que me siga ayudando Música A traer Billetes Verdes Billetes Verdes Billetes Verdes Con el permiso Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Música Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Música Música Desde Caborca, Sonora Se vino Por el desierto de Altar Música En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Música Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Música Música Alguien lo vio por Santana y en hogares En su caballo veloz Música Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón Música En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Música Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Música Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Música Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó Música En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Música Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Música Música Por el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Música Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Música Música Un pelotón de soldados Música A Peña Blanca A Peña Blanca llegaron Música Música Preguntando por Yolanda Música Y donde estaba Música Y donde estaba su rancho Música 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 Ahí estaba Chacho Luna Música Era el que estaba escuchando Música Música Se montó en su camioneta Él iba casi volando Música Cuando llegó a aquella casa Música El hombre bajo apurado Música Música Por ahí vienen los soldados Música Por usted andan preguntando Música Música Y los soldados llegaban Y los soldados llegaban El capitán preguntaba Donde se encuentra Yolanda Música Música Con una voz muy serena Nada más le contestó Música Música Yo soy Holanda Cancún Que se le ofrece el señor Música Música El capitán le contesta Música Quiero revisar su rancho Música Música Sé que bajan avionetas Repletan de concavalos Música Música Cuando llegaron al rancho Música Esta es la pista Esta es la pista Soldado Música Pero el soplo no les dijo Que aquí entreno Mis caballos Música Ya con esta y me despido Música Música De la pista Y los soldados Música Música Y Yolanda Muy seguido Música Pa visitar a su rancho Música Música Cuatro mil pas tan solo han quedado Música 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 De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que esta Música Me prestaras tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música 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 Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que esta Música 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 Ni aromas, todo se acabó Me enfrentarás tus ojos morena Los llevo en el alma, que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita, lo triste que está Cuatro mil pas, que tanto quería Pues mi madre las cuidó Si vieras que solas, ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Me enfrentarás tus ojos morena Los llevo en el alma, que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita, lo triste que está Yo quiero ser el primero Me encantar este corrido Es para el señor viento negro Por algunos muy temido El de Miguel Alemán Tierra de hombres bien nacido Él siempre viste de negro De la cabeza a los pies Dicen que es un pistolero Un brujo negro a la vez Bañosos y hombres con bacha Se hacen las limpias con él Se hacen las limpias con él Al cementerio en las noches A la muerte, a la muerte va a adorar Otros de sus enemigos Dicen que ahí va a quemar Yo soy su amigo y me vale A quien él vaya a enterrar Muy pocos saben su nombre Hay misterio en su mirada Cuando tú vas, él ya viene Te adivina la jugada Te gusta siempre andar solo No le gusta ser parvada El viento negro se va Solo y confiando en su suerte Tiene tres o cuatro amigos Y se le hace mucha gente Él solo confía en Dios Y en la santísima muerte Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera 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 No más pa' ver a qué sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas queman del norte Si cruzan el río bravo Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Que la ciudad de Florida ом Oula 일�or Dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!